Buenos días, estamos aquí nuevamente reunidos en estas charlas continuas que nos permite este espacio, los amigos de Akinpech Ortodontic, este espacio de crecimiento, de conversación, de hablar un poco de lo que hacemos y lo que sabemos día a día y pues compartir, compartir el conocimiento. El día de hoy vamos a hablar un poquito del torque, el torque en ortodoncia, en cuanto a las biomecánicas y aditamentos para obtenerlo de manera eficiente. El torque es una estrategia biomecánica que podemos lograr con algunas situaciones clínicas que nos ayuda a obtener movimientos vestíbulo-palatinos, corona vestibular, corona palatina, raíz vestibular, raíz palatina. Y son movimientos de inclinación importante, forman parte de las 6 llaves de la oclusión que nos va a permitir obtener resultados saludables porque podemos controlar la posición de los dientes para mantenerlos bien en sus bases óseas y nos va a ayudar precisamente también en el detallado final de nuestros pacientes en ortodoncia. Dentro de las estrategias que tenemos del torque en ortodoncia, podemos comentar los dobleces en el sentido, los dobleces de tercer orden. Sabemos que en ortodoncia tenemos los dobleces de primero, segundo y tercer orden. Los dobleces de primer orden los hacemos en el plano horizontal, los dobleces de segundo orden los hacemos en el plano vertical y los dobleces de tercer orden son estos dobleces de torque o de inclinación vestíbulo-palatina que podemos igualmente imprimir en los arcos rectangulares para que al mismo tiempo ellos impriman esa torsión en el slot del braque y se genera el movimiento, ya sea torque positivo o torque negativo, según la necesidad de nuestro caso. Hay aditamentos que podemos confeccionar también para generar el torque y vamos a ver en alguna descripción de unos casos que les voy a mostrar, vamos a ver alguno de estos aditamentos que nos ayudan a imprimirle torque a los dientes. Hay algunas estrategias biomecánicas también que nosotros podemos incluir, a veces desde el principio del tratamiento o podemos inclusive, a necesidad podemos cambiar la posición de algunos brackets que nos va a permitir un cambio del torque. Por ejemplo, sabemos que muchos de los brackets que usamos, yo particularmente que utilizo los brackets ROT de los amigos de Akinpech, ellos tienen un torque positivo en la zona anterior, hablando de los incisivos centrales y laterales. Este torque positivo se va a expresar cuando llenamos el slot con arcos rectangulares. Si la necesidad de torque de nuestro paciente en esta zona anterior es de torque negativo, una de las estrategias que nosotros podemos implementar en esa situación es invertir, rotar el bracket completamente de cabeza para que el torque lo podamos invertir y en vez de expresarse un torque positivo, se va a expresar un torque negativo. También tenemos estrategias de torque a través de elastómeros y cadenas, a través de mecánicas de elástico que lo vamos a ver en algunos de los casitos, elásticos cruzados generan torques diferenciales, un torque positivo arriba, negativo abajo, o negativo arriba, positivo abajo, según como coloquemos el elástico cruzado. Y pues también tenemos estas cadenas de torque ubicadas estratégicamente en los bordes incisales cuando queremos aplicar un torque negativo al arco como tal, y lo vamos a entender y lo vamos a ver en algunos de los casitos que les voy a mostrar a continuación. Como primer punto, pues los dobleces de tercer orden, que son los dobleces de torque, se realizan generalmente en la etapa final del tratamiento, solo se pueden hacer en arcos rectangulares, evidentemente, porque vamos a torsionar ese arco para que exprese esa información en el slot, generan movimientos vestíbulos palatinos, coronas radiculares, y este torque puede ser positivo o negativo. Si vemos la foto que tenemos en la pantalla, en mi lado izquierdo, que estoy mostrándolo con el cursor, ahí tenemos una torsión individual en un arco de acero 21x25, unos brackets crystallized de zafiro, de los amigos de Akinpech, y estamos imprimiendo una torsión vestíbulo-palatina de ese diente, en este caso, un torque negativo. Los dobleces de tercer orden, como les dije, son movimientos vestíbulo-palatinos, ahí estamos viendo un torque vestibular o un torque positivo en superior, y un torque vestibular o positivo en inferior. Ese es el movimiento que nosotros quisiéramos expresar en algún caso, en este caso, pues que los dientes estén retroclinados, los queremos inclinar un poco, y lo podemos hacer con alguna estrategia de torque en general. O por el contrario, cuando están muy proclinados, y queremos imprimir torque negativo con una palatina, se expresa esa información para inclinarlos hacia adentro o darles un torque negativo. Vamos a empezar a hablar un poquito en cuanto a las dobleces del torque individual. Individual se refiere cuando incluimos un solo diente. Se realizan con pinzas especiales, que podemos conseguir igualmente allí en Akinpech, que son estas pinzas de Orthoply, que las tenemos en los catálogos, las podemos pedir directamente en las tiendas. Se realizan con estas pinzas individuales, una pinza sujeta, los dos extremos del arco, donde nosotros marcamos el diente específicamente, y la otra pinza abraza y torsiona simplemente esa porción individual del arco para generar esa información. Ese torque puede ser positivo o puede ser negativo. Y los grados de torque van a depender de la necesidad que nosotros tengamos en el paciente y de la impresión que nosotros le demos en ese momento. Esto es un poquito de los pasos, de cómo nosotros podemos establecer un torque individual. Primero hacemos nuestras marcas mesial distal del diente, al cual queremos darle la torsión. Sujetamos con la pinza principal, que va a tener esos dos extremos planos, que va a sujetar el arco, para que no tengamos efecto en los lados laterales. Y va a venir la siguiente pinza, que es la pinza plana, que va a abrazar esa sección del arco individual, para nosotros poder ya imprimir, ya sea un torque positivo, como vemos al lado derecho, o un torque negativo. Depende del lado o el momento que nosotros le demos al movimiento de la pinza. Y ya pues eso se va a imprimir en el bracket y se va a expresar. Evidentemente hay mejor, se expresa mejor el torque en un arco amplio que cubra el slot rectangular a un arco rectangular de bajo calibre, porque un arco rectangular de bajo calibre en un slot amplio, pues no va a imprimir completamente esa torsión. Aquí podemos ver clínicamente cómo se observa en el arco esa torsión específica del C sector y cómo nosotros lo vamos a ver directamente en el diente y luego posterior, cómo lo ligamos también directamente en el diente. Esto es un casito de una doble transposición. En algún momento se los he mostrado, lo tenemos también aquí cargado en las charlas de YouTube de aquí, de los amigos de aquí. Y vemos muchas estrategias de torque interesantes. Vemos cómo los dientes laterales que estaban palatinizados y estaban, digamos, en un escenario de transposición dental, los tuvimos que llevar hacia atrás para hacer el pase, digamos, el deslizamiento de los caninos a su posición para posteriormente llevarlos hacia adelante. Cuando llevamos unos dientes de atrás hacia adelante, estos dientes generalmente se van casi horizontales a la parte anterior del arco, por lo que necesitan muchísimo torque negativo. Y, por un caso particular como este, hay diferentes estrategias que nosotros podemos incluir. Por ejemplo, están los torque spring, que son estos, o torque in spring, que son estos resortes de torque que vemos confeccionados en el arco principal. Ellos están imprimiendo una fuerza hacia el borde incisal de los dientes para generar ese torque. Aunado a eso, en este paciente invertimos los brackets de los laterales. Fíjense acá, los puntitos rock, los puntitos rojos de nuestros braquecitos. Esto es igualmente, como todos nuestros casos, son brackets de los amigos de Akinpech. Miren cómo están invertidos de cabeza. Los dos centrales están bien colocados. Siempre la referencia del punto rojo es disto-gingival, colocándolos de una manera adecuada, de una manera convencional. Y fíjense cómo los laterales están completamente de cabeza. Precisamente, para cambiar la información que usualmente es un torque positivo, al voltearlo, estamos viendo un torque negativo y forma parte de las estrategias para ganar torque. En este caso, pusimos torque spring, invertimos los brackets y al mismo tiempo le imprimimos torque individual negativo a estos sectores de los dientes anteriores para poder llevar esas raíces hacia vestibular y poder inclinar las coronas hacia palatín. Esta es un poquito la evolución del caso, mientras corregimos la doble transposición. Aquí vemos la necesidad de torque importante de los dientes laterales. Aquí también, cuando lo estábamos incorporando, ya posteriormente, pues una mecánica de elásticos, torque individual, inversión de los brackets en la parte de los laterales hasta obtener un resultado bastante, bastante positivo corrigiendo esa doble transposición, mejorando la posición de los dientes laterales gracias al torque. Vamos a hablar un poquito del torque en grupo. El torque en grupo es cuando ya no es solamente un solo diente que vamos a incluir, sino un grupo de dientes, un sector posterior, muy probablemente, en este caso, vamos a hablar de que estamos incluyendo dos premolares. Ya como la extensión de la torsión es un poco más grande, no podemos hacerlas con las pinzas de torque individual. En este caso, tenemos que usar dos pinzas, dos picos, dos pinzas planas, dos pinzas, dos picos finas, una pinza sujeta, el alambre, la parte principal, y la otra pinza torsiona, como vemos en la tercera foto. Y se establece el primer doblez que genera esa torsión del arco. Ya hay que marcar en el otro sector, que incluye la cantidad de dientes que estemos incluyendo. En este caso, podemos hablar de posiblemente dos premolares. Volvemos a sujetar el arco en su parte principal y devolvemos el doblez para hacer que la torsión del alambre solo quede en un sector, como vemos en esta foto. Y ahí podemos estar hablando de un torque de grupo, de un grupo de dientes. Vemos aquí esta foto, en la parte inferior vemos como tenemos overjet posterior, nos hace falta un poquito de torque vestibular al nivel de los premolares, hacemos nuestro doblez, fíjense como está allí en la zona de los dos premolares ese torque positivo en la parte anterior para que podamos ganar un poquito de overjet en la parte póstero inferior a través de la aplicación de ese torque que tenemos allí en grupo. También podemos hablar del torque continuo, que es cuando hacemos la torsión del alambre desde un punto específico hacia atrás. En este caso podemos hacer un torque continuo mesial de canino hacia atrás, distal de canino hacia atrás y es muy parecido al torque en grupo solo que solamente vamos a hacer una torsión del alambre y la parte posterior toda va a quedar con la impresión de ese cambio de inclinación en el arco que se va a expresar en un cambio de inclinación vestíbulo-palatina de los dientes ya sea torque positivo o torque negativo. Está también el torque anterior, el torque anterior es cuando imprimimos un torque ya sea positivo o negativo en los dientes anterosuperiores o los dientes anteroinferiores. Esto lo hacemos con la pinza dos picos como tiene esa conformación de herradura en la parte anterior pues si es un poco más es diferente la impresión de ese torque tenemos que hacer nuestras marcas mesial y distal de la zona anterior donde vamos a hacer el torque y con la parte redonda de la pinza dos picos y nuestro dedo vamos a empezar a torsionar el alambre en la zona anterior poco a poco poco a poco hasta lograr completa torsión y posteriormente en las zonas posteriores distar a la marca que estamos haciendo con nuestra pinza y la marca inicial que hicimos vamos a regular o a inclinar perfectamente los extremos posteriores porque en esos extremos nosotros no queremos que se establezca la información de torque para generar o colocar digamos que ese torque solamente en la parte anterior como su nombre lo indica el torque anterior para hacer una impresión de torque positiva o negativa en la zona anterior del arco aquí vemos un caso donde era una mordida abierta importante no había tanta proclinación en los dientes anteriores superiores hicimos extracciones de premulares y la necesidad de la paciente luego de cerrar esos espacios era inclinar los dientes hacia adelante en un arco 21x25 aplicamos esa torsión anterior positiva y fíjense que bonito resultado que bonita inclinación tenemos en los dientes de adelante gracias al trabajo del torque los brackets ya tienen una información de torque positivo pero a su vez estamos aplicando más torque positivo para mejorar esa posición en la inclinación de los dientes anteriores el torque spring es una herramienta que nosotros fabricamos es un aditamento es un dispositivo auxiliar que genera torque generalmente lo hacemos en acero punto 12 también vienen prefabricados lo podemos hacer nosotros se colocan en arcos rectangulares y según la posición como se coloque en los dientes superiores si se coloca hacia abajo nos va a dar un torque negativo si se coloca hacia arriba nos va a dar un torque positivo o sea si se coloca hacia gingival generalmente va a dar torque positivo si se coloca hacia incisal nos va a dar generalmente un torque negativo y este es un casito también que hicimos extracciones por una mordella abierta y los dientes anteriores tuvieron mucha necesidad de torque positivo y aquí vemos los aditamentos los resortitos de torque ya impresos en el arco aplicando la fuerza hacia cervical para mejorar esa inclinación de los dientes en este caso un torque positivo este es el resultado de nuestra paciente este es otro caso muy interesante también que tuvo mucha necesidad de torque fíjense donde estaban esos laterales estaban completamente palatinizados este caso llevó como estrategia extracciones de premolares superiores extracciones de caninos temporales un arco tras palatino para anclaje modificado con unos fingers para llevar esos dientes laterales hacia los lados para posteriormente llevarlos hacia adelante este caso requirió de mecánicas de obtención de espacio de aparato de anclaje mecánicas de deslizamiento y muchas estrategias de torque torque spring cadena de torque inversión de bracket torque individual y mecánica de elástico prácticamente todo y así más o menos se desarrolló el caso nuestro anclaje en la parte posterior nuestros fingers que nos van a llevar los laterales hacia los lados para luego llevarlos hacia adelante y las extracciones de los dientes deciduos y las extracciones de los premolares permanentes nuestro arco allí esquematizado y ya luego puesto con unos brazos de alambre rectangular de niti para ejercer esa fuerza estos bracitos nos iban a llevar primero los laterales hacia los lados como vemos acá ya colocamos nuestros brackets empezamos a manejar el espacio empezamos a expandir con los arcos en la parte posterior ya luego esos mismos fingers nos iban a llevar los dientecitos hacia adelante y empezamos ya pues con nuestro bondeo completo ya sabíamos que aquí vamos a tener una necesidad de torque que es bastante importante porque esos dientes vienen de atrás abajo había un canino completamente ectópico sacamos el canino y sacamos un premolar del lado opuesto para completar nuestro protocolo de extracciones empezamos nuestra alineación nuestra nivelación empezamos a armonizar teníamos un molar en mordida cruzada también en la parte posterior y allí empezamos a desarrollar nuestro arco ya de entrada sabíamos la necesidad de torque que iban a tener los dientes laterales entonces fíjense aquí vemos todo tipo de estrategias de torque vemos la inversión de los brackets completamente de cabeza para que el torque positivo que ellos tienen en su slot lo invirtiéramos a torque negativo para que un arco rectangular empezara a imprimir ese torque o esa torsión vestíbulo palatina de los dientes al mismo tiempo tenemos torque individual en los dientes laterales al mismo tiempo tenemos una cadena de torque recuerden que les dije que una de las estrategias eran precisamente estos elastómeros o cadenas que podemos usar fuera del slot de los brackets en este caso pasando por los bordes incisales para imprimir un poco más ese torque negativo al mismo tiempo tenemos mecánica de elásticos de torque fíjense este elástico cruzado a nivel de los caninos este elástico nos está generando un torque positivo o está tratando de generar un torque positivo en los caninos fíjense que la necesidad de torque aquí es completamente diferente el lateral necesita torque negativo y el canino que es su viente vecino necesita torque positivo el torque positivo lo estamos imprimiendo a través del elástico intermaxilar cruzado el torque negativo lo estamos imprimiendo gracias a la cadena de torque gracias a la inversión del bracket gracias al torque individual en la parte posterior necesitamos torque negativo del molar y necesitamos torque positivo del molar inferior y por eso también tenemos un elástico cruzado inverso en la parte posterior cruzado de vestibular a palatino en la parte anterior cruzado de palatino hacia vestibular de palatino superior vestibular inferior y ahí vemos muchas estrategias vemos ya el torque spring también aquí en el canino para imprimir o mejorar el torque positivo del canino y digamos que todas las estrategias de torque aquí la estamos aplicando torque individual inversión de bracket aquí tenemos un torque spring para torque negativo aquí tenemos un torque para torque positivo tenemos cadena de torque utilizamos los elásticos y fíjense cómo fue mejorando nuestro caso pues ya mejorando la inclinación vestibular a palatina se mejoran los arcos seguimos con nuestras estrategias biomecánicas bien establecidas para obtener un resultado lo más detallado posible lo más funcional posible y evidentemente pues estético este es un poco la evolución de lo que es la doble hilera dental con la cual iniciamos y el resultado final de nuestro caso gracias en parte obviamente toda la estrategia diagnóstica la aparatología estos braquecitos que nos ayudaron tanto igualmente estos son de los braquecitos mini de los amigos de Akinpech y por supuesto pues el resultado final un tratamiento estable un tratamiento armónico tratamiento donde liberamos todo ese apiñamiento y donde pudimos llegar a resultados óptimos tanto por vestibular como todo el arco la expansión la inclinación de esos dientes fue de manera la obtuvimos de manera ideal sus retenedores circunferenciales superior e inferior con unos fingering bebidos en el acrílico porque esos son dientes que tenían posibilidad de palatinizarse de cambiar el torque pues esa también pudiese ser una estrategia en la retención que podemos usar por si la ocupáramos en algún punto del tratamiento y pues hemos llegado al final de esta charla de verdad que espero que la hayan disfrutado cualquier cosa igual estamos activos a través de las redes sociales estamos activos a través del canal de YouTube de los amigos de Akinpech hay diferentes charlas de diferentes colaboradores y speakers que pueden disfrutar en la comodidad de su hogar y pues siempre vamos a estar por aquí por mi parte el doctor Jordán Sol mensualmente siempre aportando un poco más en este mundo de la ortodoncia hasta una nueva edición bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!